Capturados con 49 dosis de droga lo que es en el municipio de Nuevo Udial, Durango, es a través de elementos de la DEI que se logra detener y poner a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas COE, a quien responden a los nombres de Víctor Manuel Cepeda Atilano, de 23 años de edad, y Omar Alejandro Torres Muñoz, de 31, ambos vinculados ya por delitos contra la salud. La detención se lleva a cabo cuando elementos de la DEI se encontraran en un recorrido de vigilancia por diferentes puntos del municipio de Nuevo Udial, Durango, y al circular por la calle José Ramón Valdés, esquina con calle 20 de Noviembre, se percatan de la presencia de los hoyos imputados, quienes cargaban por ahí lo que son una bolsa, conteniendo en su interior, ya al momento de la revisión policiaca, se aseguraron 29 envoltorios conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como 20 envoltorios con polvo blanco y semigranulado con las características del cristal. Motivo suficiente para ser trasladado a los separos de esta Fiscalía General del Estado, por la responsabilidad que le respulte.